Estrategia de cuidado específico para el contorno de ojos. Ser un contorno de ojos con polipéptidos y aceites esenciales. Mantienen el equilibrio en esta zona en donde es escasa la cantidad de glándulas, es delgado el estrato córneo y nos exige un balance de hidrohumectación mayor que el resto del rostro. Estrategia de soporte para aplicar después de la higiene facial en la mañana, también en la noche aplicar con leve masaje sobre la zona palpebral superior e inferior y dar mantenimiento para la flacidez, los pigmentos y las ojeras. Ser un contorno de ojos con polipéptidos y aceites esenciales. Estrategia de cuidado específico de los Sánica Biocosmética Natural.